Vamos a ver ahora lo que es la resolución del problema directo e inverso, que como os he comentado en la introducción, es la base de la interpretación de los métodos geofísicos. En general, cuando hablamos de la interpretación de métodos geofísicos, podemos hablar de interpretación desde dos puntos de vista distintos. Por un lado podemos hablar de interpretación cualitativa y por otro lado podemos hablar de interpretación cuantitativa. Dentro de la interpretación cuantitativa se enmarca lo que es el modelado directo y el modelado inverso. La interpretación cualitativa consiste en, a partir de la detección de zonas con anomalías, definir las características del cuerpo que las produce analizando la representación gráfica de los datos de campo. Es decir, se trata simplemente de representar gráficamente los datos obtenidos en campos, en perfiles o en mapas de isovalores y a la vista de las anomalías que existen, definir ciertas características. En esta imagen, por ejemplo, se muestra un mapa de isovalores de campo magnético terrestre, es decir, se ha ampliado el método magnético y se han representado los datos en un programa de representación de datos tipo Surfer o Geoshock. Estos programas tienen la posibilidad de mejorar o modificar las imágenes mediante filtros. En el caso se ve como se han potenciado en color unas pequeñas anomalías muy intensas que, como se ven en la figura, son rojas y azules. En este caso concreto, se trataba de una prospección en restos aqueológicos y lo que estaban poniendo de manifiesto es la existencia de antiguos lares y se detectan también algunas estructuras lineales que coinciden con muros de antiguos asentamientos. Este es otro ejemplo de un mapa de isovalores de conductividad eléctrica medido mediante el método electromagnético en el que se observa simplemente una gradación de estos valores de campo y se observa en la parte izquierda central un máximo que podría ser interpretado como un dato anómalo. De la inspección de estos mapas, podríamos definir si se detectan pendientes o gradientes muy acusados más o menos la profundidad del cuerpo que ha producido esa anomalía. Normalmente, gradientes muy acusados implican cuerpos superficiales. Según las curvas de nivel son más suaves, el cuerpo que produce la anomalía estará a más profundidad. Además, curvas de isovalores cerradas suelen delatar o suelen indicar zonas anómalas. Este es un caso de una prospección realizada en una parcela experimental con el método electromagnético. Por lo tanto, es un mapa de isovalores de conductividad. En este caso, el suelo estaba contaminado o salinizado con determinadas sales sódicas y las anomalías se detectan muy claramente. En este caso, se ha escogido una representación en colores en los que los máximos difieren mucho de los mínimos, por lo tanto, contrasta muy bien la anomalía. Bien, como se ha visto ya, existen ciertas pautas que nos pueden ayudar a realizar la interpretación cualitativa. Como se ha comentado, en la interpretación cuantitativa no vamos a establecer datos numéricos, sino establecer ciertas tendencias de las anomalías. Estas pautas, que ya se han adelantado algunas, son la separación de las isolíneas o los gradientes. Líneas muy apretadas, o en zonas de un mapa, lógicamente con líneas equidistantes en ese mapa de isovalores, líneas muy apretadas, lo que nos van a indicar es anomalías muy intensas, o bien producidas porque el cuerpo está muy superficial o bien producidas por que el contraste entre la roca encajante y el cuerpo que produce la anomalía, el contraste de propiedad física, de rango, es muy elevado. También puede haber ciertas tendencias que nos pueden indicar ciertas alineaciones. Es decir, en la imagen se ve, por un lado, que en las anomalías detectadas en una zona hay un fuerte gradiente, por lo tanto, implica lo que se ha comentado, un cuerpo más somero o mucho contraste en la propiedad física. Pero además, por la tendencia que tiene esa tendencia geométrica, esa anomalía, se pueden establecer alineaciones. Es decir, podríamos decir que el cuerpo que produce esa anomalía en la imagen tiene una orientación sureste-noroeste. El signo también nos va a indicar características del cuerpo que está produciendo en la anomalía. Esto es especialmente significativo en ciertos métodos geofísicos en los que el campo que medimos tiene signo. Por lo tanto, en estos métodos, como puede ser el método electromagnético, cuerpos que estén inclinados nos van a dar máximos y mínimos. Es decir, máximos positivos y mínimos negativos. En esta otra imagen se ve las anomalías que tienen una fuerte tendencia o que se pueden seguir muy bien de algo o de ciertas estructuras que tienen una geometría más o menos circular. Bien, como se ha dicho, para poder analizar estos mapas de ISO valores tenemos que generarlos con alguno de los softwares que se han comentado. El proceso para la creación de estas cuadrículas o mallados es muy sencillo y los distintos programas siguen procesos similares. Lo que vamos a introducir en los programas son los datos de coordenadas X e Y, la situación espacial del dato o del dato medido, y Z, el valor de la variable. A partir de estos datos que pueden estar repartidos aleatoriamente por una zona o ya se ha podido hacer la toma de medidas en una malla regular, se va a crear una cuadrícula. Mediante funciones de extrapolación e interpelación vamos a asignar valores de ese dato a toda la malla creada. Estas funciones van a ser el Krigin, el inverso de la distancia al cuadrado, la mínima curvatura, los vecinos naturales, el vecino más cerco, regresiones polinomiales, triangulación con líneas de interpolación, es decir, existen multitud de funciones de interpolación o extrapolación. Una vez que tenemos creada nuestra malla de datos, podemos crear ya el mapa. Los mapas que se pueden crear son de diversa índole. Tenemos lo que se llaman mapas post-map, en el que simplemente se nos va a generar un mallado en dos dimensiones y se van a matar la situación de los puntos dato de partida. Podemos crear mapas de curvas de nivel, lo que sería un contour map. Se pueden crear mapas de vectores. Se pueden crear mapas de imágenes, como el que se muestra en la figura. Realmente son las representaciones o las salidas más usuales porque reflejan muy bien las anomalías. Estos software de generación de mapas, además, tienen distintas herramientas. La primera, y que se utiliza bastante, es que pueden generar mapas en tres dimensiones. Aquí vemos el ejemplo de una representación de un mapa en tres dimensiones mediante creación de superficies. En este caso, sería el mismo ejemplo, pero la salida gráfica o la representación es con la malla regular, en vez de con salida de imagen, como en el caso superior. Otra de las aplicaciones o herramientas que tienen estos software es que se pueden superponer mapas. Si nosotros tenemos un mapa, por ejemplo, topográfico de una zona, realizamos una prospección, en este caso es una prospección radiométrica, podríamos superponerlos de manera que vamos a tener el mapa de anomalías coincidente con la topografía de la zona. Otra herramienta son los filtros. En muchas ocasiones, las anomalías, a la simple vista o a la simple inspección de estos mapas, no reflejan o no somos capaces de verlas. Muchas veces porque pueden existir ruidos, por interferencias, o por sumas de efectos de otros cuerpos que no nos interesan. Por lo tanto, podemos aplicar filtros para separar un tipo de anomalías que nos interesan de las que no o para eliminar ruidos. En el ejemplo se ve una prospección realizada en una zona arqueológica en la que posteriormente, y tras pasar una serie de filtros, se detectan mucho mejor una serie de estructuras regulares que coincidían con muros enterrados. Y por último, otra de las herramientas que disponen estos software son la posibilidad de crear perfiles a partir de estos mapas de isovalores. De manera que, a partir de un mapa de isovalores, podemos establecer una línea de perfil en cualquier dirección y obtener ese perfil. En algunos casos, o en algunas técnicas, los métodos de interpretación se realizan mediante métodos de comparación de curvas teóricas con curvas de campo. Y estas curvas son en forma de perfiles. Por lo tanto, esta es una herramienta también muy utilizada para la interpretación cualitativa. Bien, entonces, como hemos visto, la interpretación cualitativa consiste en reconocer en los planos de isovalores o los perfiles que hemos realizado con las medidas efectuadas en campo, las estructuras geológicas que producen hechas anomalías. Pero, como se ve con importantes incertidumbres, en cuanto a la forma, profundidad y tamaño que va a tener el depósito mineral o la estructura geológica buscada. Esto se debe a que realmente la forma y la intensidad de las anomalías raramente tienen una relación directa o unívoca con el cuerpo mineral que las produce. Por lo que, muchas veces, esto imposibilita conocer las características exactas del depósito mineral. Simplemente conocer un comportamiento anómalo en el subsuelo que nos indica la existencia de un crecimiento. Para conocer exactamente las características de este depósito mineral se recurre a la interpretación cuantitativa. La interpretación cuantitativa consiste en determinar los valores o la distribución de una propiedad física del terreno que encaje con los resultados de las mediciones que hemos realizado e identificar geológicamente esos parámetros físicos. Por lo tanto, la interpretación consiste en determinar con base al análisis de los diferentes productos y procesos físicos y matemáticos los cuerpos o estructuras que producen anomalías y darles un significado. Para clarificar conceptos, vamos a distinguir entre lo que es la resolución del problema directo y lo que es la resolución del problema inverso. La resolución del problema directo consiste en que, dada una distribución determinada, lo que pretendemos calcular es el campo o respuesta que produce. La resolución del problema directo tiene una componente totalmente física. ¿En qué consiste? Dada una distribución en el terreno, por ejemplo, en este caso, bajo una superficie topográfica, tenemos una estructura de geometría más o menos circular. Lo que queremos determinar mediante la resolución del problema directo es qué campo o respuesta produce este cuerpo ante un campo físico de la Tierra. Por ejemplo, el campo gravitatorio. De manera que, mediante una modelización física, nosotros podemos determinar, conociendo todos los parámetros del campo gravitatorio, cuál es el cuerpo, cuál es la anomalía o el resultado del campo gravitatorio ante este cuerpo. Para la modelización del problema directo, lo que se recurre es a modelizar con cuerpos de geometría sencilla, ya que las estructuras geológicas o depósitos minerales reales tienen geometrías complejas. Por ejemplo, una esfera se asimila a un cuerpo o estructura geológica de forma más o menos esférica. Un cilindro modeliza un anticlinal o una lámina, lo que nos está modelizando es una capa geológica. Vamos a ver más ejemplos. Partimos del mismo caso. Un cuerpo de geometría esférica que produce ante el campo gravitatorio una respuesta de este tipo. Si ese cuerpo geométrico fuese más pequeño, la respuesta sería distinta. La intensidad de la anomalía sería mayor y más estrecha. Si las características de este cuerpo referentes, por ejemplo, a la densidad en el campo gravitatorio, hemos dicho que es el parámetro que analizamos, pues en distintos del caso anterior, por ejemplo, hubiese mayor contraste de densidad entre la esfera y la roca encajante, tendríamos una anomalía de la misma amplitud, ya que la geometría o las dimensiones del cuerpo es la misma, pero la intensidad de esa anomalía sería mucho mayor, ya que el contraste entre la roca encajante y el cuerpo es mucho mayor. Con la resolución del problema directo, por lo tanto, lo que estamos haciendo es, a partir de las características que puedan tener las distintas estructuras geológicas, determinar las anomalías que producirían. De esta manera, podemos obtener colecciones de curvas que nos están modelizando un cuerpo geométrico en distintas situaciones, más o menor profundidad, mayor o menor diámetro, mayor o menor densidad. Y esto va a ser la base de lo que es la resolución del problema inverso. La resolución del problema inverso lo que consiste es en que, a partir de los valores que hemos obtenido en una serie de medidas realizadas en campo, deducir a qué modelo corresponden. Es decir, nosotros hemos ido al campo, hemos realizado una serie de medidas a lo largo de un perfil y obtenemos unos datos de campo en forma de perfil como el que se ve en la imagen. Pues la resolución del problema inverso consiste en definir o determinar qué estructura geológica en el subsuelo ha producido tal anomalía geofísica. La resolución del problema inverso es un problema inicialmente matemático, por lo tanto. En este ejemplo, a partir de esta curva de campo, podríamos determinar, mediante la resolución del problema inverso, que el cuerpo que ha producido esta anomalía, este perfil anómalo, es un cuerpo con esa estructura y con las características que sean en función del método que hayamos utilizado. Por lo tanto, estamos viendo que para resolver el problema inverso debe estar previamente resuelto el problema directo. Es decir, si nosotros queremos resolver este problema inverso, tenemos que conocer previamente la resolución del problema directo, ya que realmente lo que hacen los procesos los métodos de interpretación geofísica es buscar un buen ajuste entre la curva de campo y la curva teórica resuelta por el problema directo para definir cuál es la estructura que estaba en el subsuelo. Por lo tanto, los métodos de interpretación geofísica en lo que se basan es en buscar el máximo ajuste entre datos de campo, curvas experimentales y curvas teóricas resueltas mediante el problema directo para determinar la estructura que ha producido esa anomalía. Hay que tener en cuenta que en los métodos de interpretación existen dos problemas, lo que es el principio de equivalencia y lo que es la ambigüedad en la interpretación derivada de este principio de equivalencia. El principio de equivalencia en lo que consiste es que hay posibilidad de encontrar múltiples distribuciones en el terreno, múltiples formas geométricas y características de cuerpos minerales cuyo comportamiento medible es idéntico o suficientemente similar. Vamos a ver un ejemplo de ello. Esta sería la resolución del problema directo, una esfera a determinada profundidad con un determinado radio y con unas características de densidad determinadas frente a la densidad del entorno. Esto, por la resolución del problema directo, nos produce una anomalía como la que se muestra en la imagen. Es decir, tiene una determinada profundidad y una densidad. Supongamos que este cuerpo, este mismo cuerpo con las mismas dimensiones y en la misma roca encajante va a estar a mayor profundidad o va a cambiar su densidad, también a aumentar. De manera que la geometría de la curva teórica puede ser exactamente la misma. Es decir, modificando, si se modifican ciertos parámetros del cuerpo, profundidad, principalmente densidad en el caso método gravimétrico, resistividad en el caso eléctrico, la curva teórica puede ser la misma. Esto es el principio de equivalencia. Otro ejemplo, tenemos un en el subsuelo un medio de dos capas, la primera de menos espesor que la segunda y con distintas resistividades. Esto sería una aplicación del método eléctrico. La curva teórica resuelta por el problema directo sería de este tipo. Si se modifica la relación espesor resistividad de este modelo, es decir, aumentaría el espesor de la primera capa y disminuiría su resistividad, la curva de campo seguiría siendo la misma. Esto nos lleva a lo que se denomina ambigüedad en la interpretación geofísica. Y es que las magnitudes a medir no siempre mantienen una relación unívoca con la propiedad física que queremos estudiar. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la resistividad que está relacionada con la porosidad. Es decir, una misma roca no va a tener una única resistividad, va a depender de un factor como puede ser la porosidad. o la velocidad sísmica de una roca no va a ser siempre la misma, va a depender de la saturación. Esto nos lleva a que la interpretación pueda presentar ciertas ambigüedades. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un medio con dos capas de esposores definidos y con resistividades definidas. Y esta sería la resolución del problema directo, la curva teórica de este modelo. Para este mismo modelo de campo, el mismo espesor, puede ocurrir que las características de este material sea, por ejemplo, más poroso que en el caso anterior, la primera capa sea más porosa. Esto va a producir que la curva teórica sea de este modo. Es decir, para el mismo modelo geológico del terreno podemos obtener distintas curvas según ciertas propiedades de los materiales. dependiendo del método geofísico que estemos utilizando vamos a encontrar o van a existir distintos tipos de ambigüedades o de equivalencias en la interpretación. Por ejemplo, en el método gravimétrico existe una ambigüedad esencial pues para determinada curvas de anomalías siempre podemos encontrar infinitas distribuciones equivalentes según los contrastes de densidad. La prospección magnética siempre que conozcamos la dirección del campo inductor en principio no debe existir una ambigüedad esencial. En prospección geoléctrica por corriente continua es decir, el método de la resistibilidad o por corriente variable en el método de los electromagnéticos existe una ambigüedad que no es esencial sino que proviene de cierta imprecisión que se puede tener en los datos obtenidos. Este tipo de ambigüedades o de principios de equivalencias de todas maneras se analizarán con más detalle cuando vayamos viendo cada uno de los métodos geocistos. Realmente para para reducir en la medida de lo posible los para reducir en la medida de lo posible la ambigüedad que se produce en la interpretación de los métodos geofísicos a lo que se recurre es a la combinación de distintos métodos geofísicos para resolver un mismo caso. De manera que al disponer de más información podemos reducir o eliminar esa ambigüedad a la interpretación. De todas maneras lo que es la ambigüedad del problema inverso es algo que siempre se debe reflejar en los informes geofísicos. Bien una vez visto los principios de interpretación resolución del problema directo y resolución del problema inverso vamos a ver en concreto lo que es el modelado directo para resolver ciertos métodos geofísicos y el modelado inverso. Comenzamos con el modelado directo también denominado modelo iterativo es uno de los métodos para la interpretación cuantitativa. el modelado directo o modelo iterativo se basa en el cálculo de la anomalía teórica correspondiente a un modelo de dimensiones y propiedades físicas conocidas es decir la resolución del problema directo que vimos antes. ¿Cómo se interpreta mediante resolución del problema directo en las herramientas geofísicas? Bien primero tenemos que establecer un modelo aproximado de una determinada distribución en el terreno y vamos a calcular de una manera teórica cuál sería la anomalía que produciría ese modelo ante un determinado campo gravitatorio eléctrico magnético o eléctrico. En la imagen inferior izquierda se ve un modelo de terreno se ha modelizado mediante una esfera a una determinada profundidad z con una determinada densidad y esta esfera tiene un determinado radio. Ese sería el establecimiento del modelo aproximado y calculamos cuál es la anomalía teórica que es la curva que se ve en la parte superior de este modelo. Otro ejemplo por ejemplo en el caso eléctrico sería esto. Hemos establecido un modelo aproximado que consistiría en una primera capa de un determinado espesor una segunda capa de otro determinado espesor con otra resistividad y una tercera capa con otra resistividad de un determinado espesor. El cálculo de la anomalía teórica sería en la imagen de la izquierda. Entonces tendríamos esa curva teórica. Una vez que hemos calculado nuestra curva teórica vamos a comparar esta curva teórica de la anomalía producida por esa estructura y la anomalía observada. Cuando hablamos de anomalía observada son los datos de campo que nos vamos a reflejar en forma de curva. lo que se realiza realmente en este modelado directo o método interactivo es que lo que se trata es de ajustar los parámetros de ambas curvas y este proceso de ajuste lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario iterativamente hasta obtener el mejor resultado. Es decir vamos a intentar ajustarlo modificando distintos parámetros la anomalía de campo con la anomalía teórica hasta obtener el máximo ajuste posible. Aquí tenemos un ejemplo de una curva eléctrica del método eléctrico de campo y lo que hace el método iterativo es ajustar o buscar el máximo ajuste entre esta curva de campo con las curvas teóricas para ese modelo geológico obteniendo el resultado que se muestra en la imagen derecha. Bien el modelado inverso es la otra manera o el otro método de interpretación geofísica y consiste en que a partir de una anomalía observada determinamos el cuerpo o distribución de algún parámetro geofísico del subsuelo. de un número de... o del de un en shovelo. De un